Realizará al pequeño una exploración física y neurológica fundamental para comprobar su estado de salud y descartar posibles alteraciones. En primer lugar, se realiza la somatometría que consiste en la medición de la talla, el perímetro craneal y el peso del bebé. La exploración física abarca, además, múltiples aspectos. En primer lugar, lo que es la escultación cardíaca. Una vez realizada la escultación cardíaca y la escultación pulmonar, que vemos que es normal, es importante observar la cabeza del bebé. Observamos las fontanelas que estén abiertas cuando exploramos la boca también es importante el explorar la existencia de frenillos que puede existir tanto en el labio superior como en el suelo debajo de la lengua. Existen unas pequeñas pápulas blanquecinas que en el suelo del paladar, denominadas perlas de Epstein, que no tienen ninguna significación patológica, no tenéis que preocuparos, desaparecen espontáneamente. Siguiendo con la exploración de la cabeza, debemos de observar los pabellones auriculares que estén bien conformados, que estén a una altura adecuada y, por supuesto, deberemos de observar por dentro, por medio del otoscopio, que existan los conductos que estén totalmente permeables, tanto uno como otro. La exploración de los ojos del recién nacido también es muy importante. Hay que explorarle y ver la existencia o la posible aparición de pequeñas manchas o pequeñas hemorragias subconjuntivales que no tienen tampoco ningún problema, pero que deberemos de explorarlas. También deberemos de buscar la posibilidad de que exista alguna catarata, aunque es raro, pero se debe diagnosticar en esta etapa tan temprana de la vida. Es importante el seguir bajando por el resto del cuerpo, palpar el abdomen. Tiene que estar el niño lo más tranquilo posible. Tanto el brazo como el hígado se puede palpar perfectamente. Observamos el córdono umbilical. Está perfectamente bien, no hay ningún signo de infección, está perfectamente formado. Hacemos otra vez la palpación de los genitales observando que ambos testículos se encuentran en la bolsa y observamos que como todos los niños al nacer tienen una pequeña afimosis fisiológica que no hay que retraer porque de esta forma evitamos que se produzcan pequeñas grietas que luego serían contraproducentes. En la exploración de los genitales femeninos debemos de ver perfectamente que los labios mayores cubran a los menores y ver que existe una pequeña secreción blanquecina dentro que es normal y que no hay que quitarla. En la exploración de los miembros inferiores es importante el observar que haya una simetría de ambas piernas que sean perfectamente simétricas y realizaremos lo que es la maniobra de Ortolani para observar que las caderas están perfectamente bien. La exploración neurológica comienza observando la forma y el tamaño del cráneo del bebé. Después el pediatra valorará el tono muscular y el nivel de reacción de vuestro hijo ante los estímulos recibidos. La exploración neurológica comienza Si te ha gustado el vídeo marca en la página el OK. Para nosotros es muy importante esto y también es importante que te suscribas a nuestro canal de Escuela de Pediatría para Padres para que de esa forma podamos seguir desarrollando y produciendo más vídeos. Es un trámite muy fácil en el cual solamente tienes que clicar en donde pones suscribirte al canal y posteriormente una vez te hayas suscrito aparecerá un rótulo que dice suscrito y al lado existe una campana que tienes que clicar en la opción de todas. De esa forma cuando subamos algún vídeo al canal recibirás información del mismo. Muchas gracias y te veo en el próximo vídeo.